Al menos 10 personas han muerto y más de 40 resultaron heridas por el impacto de un misil ruso en unos grandes almacenes del centro de Ucrania este lunes. Se trata de un centro comercial en la localidad de Kremenchuk. Kirill Timochenko, jefe adjunto de la oficina del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que hay un operativo de rescate trabajando en el lugar. Por su parte, el presidente ucraniano dijo que el ataque causó un número de víctimas civiles imposible de imaginar y detalló que el centro comercial estaba en llamas. Además, aseguró que este no planteaba peligro para el ejército ruso ni tenía ningún valor estratégico. El alcalde de la localidad, Vitaly Meletsky, agregó por su parte en Facebook que el centro comercial era un lugar muy concurrido y aseguró que hay muertos y heridos. Al menos 10 personas han muerto después de que Rusia bombardeara un centro comercial en una localidad del centro de Ucrania. Los heridos ascienden a 40, según el jefe de la administración regional de Poltava. Un operativo de rescate se encuentra en la zona del impacto en Kremenchuk. Las autoridades locales han apuntado que el número de muertos podría ser elevado. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha señalado en Facebook que en el centro se encontraban más de mil civiles. Zelensky ha destacado que el edificio no planteaba peligro para el ejército ruso ni tenía ningún valor estratégico. Ha agregado que es inútil esperar humanidad por parte de Rusia.